Es demasiado tarde para intentar pensar no suficiente para dar Te ves en la pared pero no eres tú, es solo un recuerdo más de ayer Y ahora ya no estás, dime cómo te va, y ahora ya no estás Vete y no digas adiós, eso ya no funciona para gente como yo Todo lo que haces y más, me jodan y me muestran que no eras de verdad Mientes cuando dices que no Ya no aguantas más, hay cosas por demás, tal vez no es necesario lastimar Te ves en la pared pero no eres tú, es solo que no eres lo de ayer Y ahora ya no estás, dime cómo te va, y ahora ya no estás Vete y no digas adiós, eso ya no funciona para gente como yo Todo lo que haces y más, me jodan y me muestran que no eras de verdad Mientes cuando dices que no He decidido ser así Sé que todo está contra mí Sé que todo está contra mí Esto no se llama vivir Por favor, déjame aquí Vete y no digas adiós, eso ya no funciona para gente como yo Todo lo que haces y más, me jodan y me muestran que no eras de verdad Mientes cuando dices que no Vete y no digas adiós, eso ya no funciona para gente como yo Todo lo que haces y más, me jodan y me muestran que no eras de verdad Mientes cuando dices que no Mientes si no digas que no Mientes si no digas que no Mientes si no digas adiós, eso ya no funciona para gente como yo